Gracias, señor presidente, me escucha. Le escucho perfectamente, adelante. Sí, ahora sí me copia. Le copio perfectamente, adelante. Gracias, presidente, buenas tardes, señoras. Gracias, presidente, señoras y señores legisladores. Decía, señor presidente, que renovar y ampliar los acuerdos comerciales otorgan a los países unos seguros especiales a la producción que es casi como comprar un seguro de vida. Las ventanas comerciales que se abren en el mundo son seguros de vida a la industria y a la producción para que los productos de fabricación nacional puedan venderse y colocarse en los distintos mercados del mundo. Eso es lo que tenemos que procurar como país, aumentar la producción nacional para que nuestra producción tenga acceso a esas ventanas comerciales. Y para aquellos, señor presidente, señores legisladores, es fundamental firmar los tratados de inversión y de comercio. Y eso es lo que se está planteando el día de hoy en la Asamblea Nacional. ¿Y con quién? Con el principal mercado que tienen los productos ecuatorianos. Un mercado de cercanía, un mercado de tradición que es con Norteamérica, con los Estados Unidos de Norteamérica. Y este tratado tiene que ser apoyado y aprobado esta tarde por esta Asamblea Nacional. Porque va a permitir tener transparencia, tener transparencia, tener abiertas esas puertas comerciales que demandan nuestra producción nacional. más ahora que nunca. Que el Ecuador necesita ser competitivo. Que el Ecuador necesita volver a recuperar las fuentes de empleo. Que el Ecuador tiene que tener la industria ecuatoriana responsabilidad social defendiendo las fuentes de trabajo de nuestros trabajadores. y lo más importante, el compromiso que debe tener el gobierno, el gobierno nacional y la industria nacional de bajar los costos de producción para ser más eficientes. El Ecuador tiene que hacer una revisión a su sistema arancelario para tener aranceles reales y justos. Igual que nuestros países vecinos en la región. El Ecuador tiene que revisar el costo de su tarifa eléctrica porque tiene una tarifa eléctrica muy cara y que puede ser perfectamente rebajada y mejorada para mejorar el costo de fabricación. Esta rebaja de costos, de impuestos, de aranceles y de tarifas eléctricas va a permitir tener una industria más competitiva. Va a permitir que venga con estos acuerdos también inversión extranjera para que en el Ecuador se puedan construir más fábricas, para que en el Ecuador se vuelva a generar más plazas de trabajo, para que el Ecuador hoy que está dolarizado pueda ser un país económicamente emergente, atractivo para la inversión y para el comercio. Eso es lo que tenemos que buscar el día de hoy. Para eso son estos acuerdos comerciales. Ya el presidente de la comisión a quien felicito por esta iniciativa ha sido muy claro en su explicación, al igual que otros legisladores que me antecedieron en la palabra, señor presidente, señores legisladores. El Ecuador vende el 50% de sus productos no petroleros al mercado de los Estados Unidos y necesitamos estas ventanas comerciales, necesitamos estos acuerdos. Necesitamos estos instrumentos jurídicos de comercio y de inversión que permitan el acceso claro, transparente a estos mercados. En esta agenda el día de hoy también está el tratado con Chile, que más tarde será puesto en discusión en la Asamblea Nacional. Ha sido el día de los acuerdos comerciales, señor presidente. Pero qué bueno, qué bueno que lleguen. No importa que lleguen al final de esta asamblea, qué bueno que lleguen al Ecuador que necesita oportunidades para salir adelante. Nuestro apoyo, señor presidente, señores legisladores, no solo a este acuerdo, al acuerdo con Chile también y a todos los acuerdos que el Ecuador firme en el mundo para abrir esas ventanas comerciales que permitan que la producción nacional, que los productos ecuatorianos lleguen a todos los mercados del mundo y permitan que el Ecuador salga adelante, se desarrolle, genere trabajo, se sostenga la dolarización y que se convierta en un país de trabajo y de oportunidades. Señor presidente, señoras y señores. Concluye así la intervención del asambleísta por Guaya César Ron, quien ha manifestado su apoyo al protocolo que se discute esta tarde. Sigamos escuchando al asambleísta Donoso. No tengo más inscritos, pero como dijo el asambleísta Ron, este ha sido el día de los tratados y lo serán con Estados Unidos y con Chile.